muy buenas amigos cómo estáis estamos de vuelta aquí en background story y me da que voy a tener que aprender de nuevo cómo se vuelve a cómo se juega esto después del break que hemos tenido estamos ahora mismo en la balsi en la cantera de piedra caliza habíamos hecho buena parte esto está con la llave de oro la llave de plata habíamos explorado todo ya no ahí está el primer ss ahí además me hizo el segundo camino mira no me acordaba de si había vuelto porque éstos eran los ogros que nos destrozaron al principio luego estaban los dulajas que esos nos los cargamos primero y si es verdad que volvía a limpiar lo que pasa que esa parte está grabada pero no la voy a poner porque es un coñazo sabes otra vez la misma pelea que ya habéis visto y creo que no no añade nada nuevo sabes es otra otros 15 minutos de mí pegándole a los ogros pero esta vez sin morirme vamos a ir por aquí que me da por el mapa que esto sea una salita cerrada y luego seguiremos por el otro lado tenemos efectivamente un fantasma esto es de agua y si no recuerdo mal tenemos disculpadme que estoy con tos no es coronavirus ni nada pero bueno yo cuando tengo un catarro ya sabéis que me dura luego cinco años la tos usaremos el shatter soul o usaremos la es que me da un poco de palo no llevar un escudo porque a ver en principio lo debería yo matar con un flame sphere si tengo ese hechizo que juraría que lo tengo pero y si me mete el el de agua primero el de área que no es si lo tiene pero no me la voy a jugar tengo algo aquí contra nada tengo cosas y bol esto si no recuerdo mal son fantasmas y luego de su propio elemento así que vamos a darle desde aquí le llegará yo creo que sí mira así que tengo el flame es fiel aquí lo enchufamos a ver si engancho el cuerpo entero y venga con que le acierte ojo pues ya estaría no va efectivamente lo teníamos voy ahora a tirar un eureka a ver si hay trampas sobre todo delante del cofre en alguna de estas salas no estoy seguro de si había en esta no habían salas parecidas pero no en este mapa en este mapa creo que no ha habido trampas en las salas de cofre aunque he debido de comprobar en casi todas en el face un gran hacha de agane el elefante es un agarre para armas de ese tipo hachas mazas tal cacerol shield si no recuerdo mal es de buen nivel aunque bueno el de agane con cualquier caso me sigue siendo útil el misagia son unas botas de hierro vd danclet llevado por mulencamp una bailarina y las hacer y la suma sacerdotisa de la antigua kiltia es un una pulsera de estas de bolitas se me escapa el nombre ahora mismo elixir de reinas para la vida y un flamesfier anda mira vamos a ver de primera mano no sé si ya lo hemos comprobado en alguno pero bueno habéis visto que siempre que lanzamos un flamesfier pone flamesfier nivel 1 o gay strike nivel 1 pues si usamos otra vez el grimorio aprenderemos el nivel 2 vale que es básicamente un área más grande una la esfera se vuelve mayor y hace más daño también consume más manas y no recuerdo mal así que veremos si tenemos pronto un objetivo en el que probarlo tenemos aquí un fantasma no voy a cambiarme al satel show con esto me debería bastar y sobra no sé ni qué breaks digo ni qué combos llevo equipados ayuda bueno me va a meter un ataque vamos a tampoco seguir defensas tengo así que vamos a probar mira es físico de hecho el reflect damage y no se ha teleportado que es lo que suelen hacer siempre no es raro conseguir darle dos combos seguidos a un fantasma de estos salimos ya o que hoy mierda encima y combo de enemigos aquí me van a silenciar creo que no tengo el guard puesto a ver vale todos podemos le dado demasiado pronto igual de todos modos también me protege de como de parálisis y aturdimiento o algo así no del silencio me voy a equipar porque me pongo la ballesta para matar a este o la ballesta para matar al otro porque eran bestias si no recuerdo mal no humanos siempre me equivoco en plan de si son humanos y son bestias al final resulta que son bestias estaba mirando aquí el el angel face pero sólo es físico voy a equiparme primero está vamos a ver si podemos eliminar este pronto si el otro se me echa encima pues cambio de arma cuál era tu zona vulnerable no tiene nada particularmente vulnerable ahora mismo a ver creo que llevo ahí el de cuando me hacen daño a mí cuando me falta vida el reina y que tengo el crimson pain en la otra pero como no le estoy acertando pues mira voy a ver si me puedo cargar primero al oro así que es bestia no sólo hay una forma de averiguarlo en la cabeza que es que creo que se defendía no creo que debería atacar a las piernas el silenciado porque alguno de los otros creo que eran magos alguno de los otros normales no sólo de no sólo del otro boss el que era blanco con la máscara pero juraría que de los otros que eran normales uno curó al otro o algo así ahí va chupate esa puto ahora debería curarme para que no me pase lo que me pasó la primera vez que me metan un crítico de 200 vamos a ver si puede entrar otro aquí me está pudiendo un poco la codicia vale qué bueno si el canijo ese que es el que viene ahora por mí es capaz de meterme 150 de una hostia pues se lo merece venga bueno me he bajado la vida un poco más de lo que quería cuánto me curo me curo 50 me valdrá venga sí como he dicho antes si me consigue meter 170 de una hostia se lo ha ganado verás como ahora me meta 155 que era justo entre lo que dije antes y lo que he dicho ahora o por ahí 160 o algo así y me deje al borde de la muerte y como meta 169 si antes lo digo me cago en la leche venga ahora hostia ahora claro no le puedo meter al raging egg que igual me mato a mí mismo me dejará en uno de vida el raging egg o me podrá matar no me la voy a jugar si hace falta le meto 15 silencios vamos Mierda, ahora sí que me tengo que curar No me atrevo a meterle otro Otro combito Me voy a meter una poción Voy a curarme a tope No me la voy a jugar a que entre Un bulbo y otro Me meta un ostión Ah, mierda Quería dejarme dar una hostia Para quedarme en un buen rango De daño Pero he estado lento Venga Déjate dar, cabrón Se están viviendo momentos de tensión A ver Ah, demasiado rápido Todavía me había pillado spameando el ataque Voy al cuerpo Vamos a probar el cuerpo Eh, mira, están entrando Toma Eh, igual hemos descubierto el punto débil de una puta vez No eran las alas ni la cabeza Nunca me he decidido por esto Nunca me he decidido por esto, es verdad Voy a probar el absorb magic Y ahora Siempre es inteligente ir sin escudo por si hay trampas Especialmente cuando no está abajo de vida Eh, ¿qué hago? Me dejo Me dejo Me regenero un poquito Me curo un poquito Me voy a lo loco Y meto unas buenas hostias Vamos a ver primero Es que, joder Estaba pensando No me habría ido por la dirección que no es No, no Antes de explorar la sala pequeñita Yo creía que esto Estaría dando ya para una salida Pues, 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 pues Vamos para allá Ah, mira, aquí no hay enemigos Parece que es una sala de puzzle Mira, estos son bloques Los bloques estos con números Creo que ya os los expliqué alguna vez Pero bueno, hace tanto Eh Tienen Ese número de movimientos Es decir El que tiene el 2 Pues si lo muevo dos veces Desaparece Eh Me imagino que solo sirven Para volver por donde he venido Porque luego por ahí Pues está el transportador este Que parece que va un poco justo Pero yo creo que se llega Porque aquí, mira, saltando No alcanzas ¿No? No, no alcanzas No por mucho Entonces me imagino yo Que tendré que Acercar El bloque de arriba Digo no Al contrario Quitar el bloque de arriba Acercar este Porque el otro Si lo muevo ya una sola vez más Va a desaparecer ¿Vale? Y si lo muevo Y si lo empujo hacia adelante Luego no lo puedo mover Tengo que mover este Incluso ya a lo mejor Desde aquí Se podría llegar Nah, todavía no Entonces lo tengo que mover aquí Como he dicho Ahí va Es muy redondito Por las esquinas Intento apurar Y me caigo Y ya Y se llega La puta Entonces Pues lo que os digo Yo creo que por aquí ¡Oi va! Coño, ¿hay una separación? ¿O qué ha pasado ahí? Ah, míralo Se aleja cuando baja Y cuando sube Se arrima Entonces, claro Yo le he dado para adelante Y me he ido por los huecos Vale, ahora sí Yo diría que se llega Con un salto Pero, claro Están las cajas de los lados A ver si No, es difícil alinearse Voy a limpiar Con estas cajas Luego hay algunos puzzles Que son un poco tocahuevos Aunque la mayoría son opcionales De... A veces que estás en... En salas Que ya has limpiado Y si tú te activas Que luego tengas Time Trials Y tal Que eso yo me lo desactive Porque lo que queremos Es más morrear Y ya está Eh... Pues luego hay veces Que los puzzles Te los ponen con más dificultad Y cosas así Pero vamos Que... Pasando Aquí hemos venido A darnos de hostias Y ver una peli A ver Yit Vale A ver Que me encuentro Hostia Un dragón de nieve Pues mira Igual probamos El Flamesphere Este de nivel 2 Vale Bueno Lo primero es lo primero Estoy siendo un poco suicida Yendo A ponerme abajo de mi cabeza Sin equiparme Pero bueno Si lo que tenemos De todos modos contra dragones Es una lanza Tampoco me iba a proteger Que podemos Hacer En este combate Primeramente Debería Hechizarme algo Vamos a ver Primero El Grimorio Que hemos dicho Si le puede afectar O que Es que es muy difícil Seleccionar una pieza Porque los dragones Tienen partes de cuerpo Tan grandes Que no le abarcan Más de una o dos Bueno Aquí en la cabeza Y cuello Si que le puede enganchar Mi cuerpo Igual Puede encajar Pierna Con cuerpo Pero Está complicado Cola y cuerpo Ya te digo yo Que no voy a llegar Esto está muy difícil Seguro que hay un ángulo A ver Cabeza y cuello Sin darme yo La buten Ah Pero no No le hago daño Debe de tener Una resistencia mágica Muy elevada Podemos probar Algún otro Grimorio Tenemos mucho Grimorio This scene Está en Cloud Meteor Este es el De osculta Bueno Vamos a probar Simplemente Ahí va Vamos a probar Simplemente Una zona No le hace daño En alguna otra parte Lo podría hacer daño El cuerpo Búscale el cuerpo Tendría que subir El plano Para alcanzarlo Probablemente Para ir al centro Poison Mist No va a servir Exorcismo No sirve para nada Contra este Grimorio Avalancha Es de su mismo elemento No creo que le hagan El menor daño Tampoco Nada En ninguna otra parte ¿Verdad? Drain Mind No le acierta Y ni siquiera Si tiene mana Probablemente No tenga mana Y no parece haber Nada más Que nos vaya a ser De utilidad Quizá una curación Por si me mete Un coletazo crítico De 200 y pico A ver Ahora Me debería yo Hechizar algo No sé si era Clesoprostasia Voy a confiar En mi fuerza Que más Podría Ay mierda Joder Le he dado al Degenerate Antes de comprobar Si le iba a acertar O no Y tenía un 0% De acertarle Vamos a ver Que podemos hacer Algo que si sea útil Que tengo Que tengo Que tengo Dueling Impact No me va a valer De nada Contra este Bicharraco Que me puedo poner Un Temper No, no, no Espérate El Heavy Shot ¿Dónde me lo pongo? Eso sí Vale Pues creo que no voy a cambiar Los otros dos Porque el Raging Egg Me sirve si tengo mucha vida El Crimson Pain Me sirve si no Digo al revés Y Y el Heavy Shot Me sirve En cualquiera De los casos Para protección El Siphon Soul No me va a servir De nada Contra este El Reflect Damage Sí El Impact Guard Debería ponérmelo Y me podría poner En vez del otro En triángulo El Aqua World Por si me llegase A tirar el aliento Aunque no debería Estando yo debajo de él Pero bueno Soy tan idiota Que lo mismo Me pongo Al alcance Algo más Hay mucha preparación ¿Verdad? Pero creo que va a valer La pena A ver Creo que me voy a poner El Spark Fusion Porque no tengo El Aqua Guard Que sería la otra alternativa Entonces Con esto Entre el Heracles Y esto Debería poderle meter Unas buenas hostias Porque esta lanza Ya está siendo buenilla Señor mamamita De mis amores Le voy a dar en El cuello suele ser Un área vulnerable Pero últimamente Se el protege mucho Creo que le voy a dar En toda la cabeza ¡Tasca! ¡Mierda! Tengo que aprender A usar la lanza ahora Eh... La cabeza ¡Mierda! Ese golpe Es lento Es lento Además Estoy haciendo Desde ángulos Que no veo bien Y soy un puto ansias Dándole al botón Espérate un momento Así que teníamos Un break Vamos a probarlo Vamos a A recordarlo Porque seguro Ya lo probamos Alguna vez Pero Tampoco lo vamos a ver Mucho Cabe una leche De todos modos Buena hostia Además Tail attack Vamos a ver Si lo podemos Devolver O que Uh... Accurate Buena hostia También Me ha devuelto El break Espérate hermoso Que ahora Ahora te entra Chas ¡Pah! ¡Mierda! Es que ese golpe Es súper lento Es muy lento Ahora Joder Y luego Ese otro Si que es rápido Vale Ya Le he cogido El ritmo Joder Ya me lo he cargado Pues para que veáis Coño Con un poquito De planificación Ya si que estamos En el momento De que jugando Con las afinidades Podemos meter hostias Sigue habiendo Bichos Que se nos escapan Un poco Sobre todo Los que no tienen Debilidades elementales Así fuertes Que todavía Les hacemos Uno de daño ¿Sabes? Y dependemos De nuestro A ver si me sale Un más cinco De algo Más tres De vida No está mal Eh... Dependemos De nuestro De nuestro Daño propio Pero bueno Panacea Este es un objeto Que me cura Vale Y otro elixir De reinas En esta sala No parece haber Cofres ¿Aquí hay alguno? No pego Eh... Vale Lo primero Los elixires De reinas Ah si Es que tenía Más de un Vamos a ver Si nos dan Un cuatro o cinco O cuatro o cinco Más tres Ok Ni me quejo Y el otro A ver si me da Un... Venga Dame un cinco Dame un seis Dame un ochocientos Noventa y siete HP más tres Da bute No mantenemos En la media Eh... Recordad que siempre Te puede dar Más uno O más dos ¿Vale? Eh... Un tres Pues ok Eh... Me voy a curar Un poquito Antes de irme Y de hecho Debería haberme Cambiado el arma También Pero bueno No voy a encontrar Más dragones En esta zona Pero tampoco Es lo que voy a encontrar Ah pues Me voy a encontrar Un puzle Esas son Cajas De las que se deslizan Hay de contadores Vale Tenemos un abismito Me da ¿Se podrá alcanzar Desde aquí? No Y desde este lado Que parece que está Como un poquito Más cerca El... No Puedo volver a intentar Pero creo que Ah no Vale Pero por las distancias Que veo Me da que con un solo bloque Me puede bastar El asunto es como traérmelo Porque esos bloques azules Deslizan En línea recta Hasta que chocan Contra algo Entonces si traigo Uno hasta este borde Ya no lo voy a poder mover No los voy a poder A ver A lo mejor Si lo puedo tirar Ahí abajo No Creo que lo voy a tener Que poner en esta esquinita Y que con eso Debería poderlo alcanzar El asunto es Como me puedo traer Este bloque No Voy a tener que utilizar Uno de los Uno de estos Y los de piedra No van a ser Va a tener que ser El de madera Porque los de piedra No me llegan allí En tres posiciones El asunto es Si desde aquí Lo puedo hacer Porque este A ver Es que este tiene Este bordecito De piedra aquí Que no sé yo Si se encajará La caja de madera Si le empujo hasta aquí Se encajará O si podrá moverse Yo parece que no tropiezo Pero Vamos a probarlo Y si sale mal Pues reseteamos la sala ¿No? Porque Esa caja de abajo Ya no la podemos mover A la putada Mierda He hecho mal una cosa Porque ahora no puedo Empujar esta otra Y si esta me la llevo Para abajo Pues ya la he liado Esta de aquí No la puedo Mover para allá La puedo mover para allá Pero luego la tiro Para abajo Porque esta Mira Bueno ya por probarlo ¿Veis? Esto se encaja ahí Entonces Esa la voy a tener que traer aquí Y usarla Junto con esa Para mover la otra Aquí no ha venido nadie Esta sala no ha sido Repoblada todavía Vamos a traernos esto aquí Desde aquí Esa creo que la vamos a tener que traer abajo Ahora veremos A ver Que puedo hacer con esto Creo Que lo que debería es Dame un segundo Cerebro De mono A lo mejor Tengo que bajar esta Luego esta otra Ponerla Encima Traérmela Para abajo Y ahora Me traigo esta Uso esta de peldaño Empujo esta Para acá Ahora ¿Cómo va a ir la cosa Respecto de aquella? Creo que esa es la que Tengo que usar de peldaño Para traérmela de madera Porque si esta la empujo Es que no Si, si Es lo que Es lo que tengo que hacer Empujo Porque no Creo que para abajo Es demasiado difícil No Yo creo que lo más sencillo Es esto Traigo esta para abajo Me traigo esta adelante La empujo Y yo creo que con esta distancia Me da Vamos a verlo Ya Ya La buten Que listo soy yo Que listo soy yo A ver que me encuentro A ver, a ver, a ver Uh, es verdad Habíamos dejado Estos dos aquí Eh, habla ¿Dónde está la llave? ¿Cómo podría saberlo? Estás a mi merced Ahora habla De verdad No lo sé Oh, pobre Joshua Debes saber algo Cualquier cosa Uh Tu Tu poder Como el de Sidney ¿Cómo? Tú No extraes Poder del manantial ¿De verdad Piensas que la oscuridad Solo fluye Dentro de vuestra ciudad? Subestimas al cardenal Subestimas al cardenal Un poco cerca he estado ¿Será el Sidney de verdad? Sí Es hora de que tomemos la ciudad Debemos realizar El ritual De la sucesión La llave ¿La has encontrado? ¿La llave? El pecado de sangre El pecado de sangre Sí Pecado sangriento Ah, sí El pecado de sangre ¿Es esto una prueba Sidney? Sí Una prueba Háblame de esta llave Hermano Solo aquel que tenga El pecado de sangre Puede ser el sucesor De la ciudad oscura Disculpadme la tos Perdona No quiero romper mucho La escena Quien quiera convertirse En sucesor Debe ceder su alma A fantasma Si quiere aceptar Su premio El control De la oscuridad Estas calles Ya están repletas De almas Todo lo que necesitamos Es la llave No tenemos tiempo La llave Muéstramela Oh, qué cabrón Diablería El pecado de sangre Dices Me resulta familiar Hace años Durante la inquisición Contra los herejes La cruz inversa O el bastón inverso Se les grababa Como una abjuración De la carne Ruth Es una palabra Difícil de traducir Aquellos que llevaban Este tatuaje Lo llamaban El pecado de sangre Por Dios Sidney ha tenido La llave Todo el tiempo ¿Qué? El tatuaje En su espalda Es el pecado de sangre Él tiene la llave Te ha estado engañando No No Podría Entonces ¿Por qué Sidney No se apodera ya De la ciudad? El tuque está En sus últimas horas Sin duda Él ¿No seguiría Los deseos Del duque? ¡Detente! ¡Ay, ay, ay! Hijo de puta Ya no le necesita Para nada Ya le ha sacado Todo lo que le iba A poder sacar ¿Qué cabronazo? ¡Uh, qué bonito! Aquí ya hemos estado Esto es la mansión Del duque de Bardorba Bueno, si habéis estado Un poco atentos A la trama Y os acordáis De la movida Ya sabéis Por qué Sidney No se ha apoderado De la ciudad Es una pena Lo mal que trata La emulación A los píxeles De estos juegos Tíos Si sabéis un poco Habréis visto A lo mejor Alguna comparativa De cómo se ven Los píxeles Emulados En casi cualquier juego Antiguo Con cómo se veían En una tele de tubo Que es para lo que Estaban diseñados Quieras que no El trabajo que hacían De Spriting Era increíblemente bueno Y contaban Con que en esa tele de tubo Se difuminaban Parte de los bordes Y luego los blends Las mezclas de colores Eran impresionantes Y mejoraban un montón A lo mejor un día Os muestro una comparativa De momento parece que Sidney Ha percibido Lo que le acaba de ocurrir Al buen jardín Así que Vamos a ver En qué se ha metido Él ahora ¿Quién viene? ¿Vengo yo? Uh Viene Rosencrantz ¿Cuáles son tus designios Para el Risk Breaker? ¿Todavía No te lo imaginas? Ya pensaba Así que ¿Quieres que sea El sucesor del legado Entonces? Yo Abandono No hay significado En una muerte Incompleta ¿De qué me estás hablando? ¿Es que no lo entiendes? Eres el perfecto Para suceder Esta ciudad de oscuridad Muestra todos los signos Está listo ¿Ese vagabundo Débil De espíritu? Tiene La fe Incuestionable De un niño En su propia Moralidad Mejor un niño Pío Que un Pícaro Inquisitorial Inquisitus Es que Se mete Donde no le llaman Al contrario Que tú Él no haría Mal uso De la oscuridad No le ha gustado Nada Oír eso ¿Por qué me agredes Cuando es él El que te ha avergonzado? Aún así No podrías Hacerme daño Tus poderes No pueden afectarme Prepárate Sidney Efectivamente Él era Si recordáis Invulnerable A la oscuridad Por algún motivo Bueno Pues estamos aquí En el templo De Kiltia Tenemos que usar Este Tresmendo Ah mira Es un trap clear Bueno Pues si había trampas Ya no las hay Tengo que saltar Por aquí Yo juraría Que tengo que llegar Por este lado Porque ese abismo Parece muy enorme A ver si ajusto Parece que no alcanzo Es que no me suena Que vaya a poder Llegar por ahí Tenemos alguna otra Zona sin explorar Yo juraría Que ya habíamos Revisado el mapa Y que habíamos venido Hasta el Bueno vamos a revisar No nos hace ningún daño Además así recordamos Todo lo lejos Que hemos venido Desde aquí Bueno aquí ya volvimos Una vez A los sótanos De vino Y tal y cual Aquí de hecho Pues nos enfrentamos Otra vez Cuando cerraron esta puerta Con el minotauro zombie Y ya está A las catacumbas Desde aquí Todo visto 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 Ahí da igual Hubo alguna puerta Por aquí Que se cerró Y que la volvimos a abrir Y aquí era donde Estaban los hombres El lagarto En el sanctum Aquí no debería haber Nada Bueno aquí hay una puerta Pero es con un pestillo O sea que esta se abre Desde el otro lado Es donde estaba el golem Nada 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 Siguiente En las minas abandonadas Primer sótano Esto también tiene una pinta De explorado Que te cagas Aquí no hay nada Una puerta cerrada Con la llave de plata Que aún no tenemos Y nada más Siguiente Sótano 2 Ah si mira Este mapa era el que empezaba En Claro porque creo que Esa puerta estaba cerrada Y las otras dos Las abrimos ya no Desde otro lado O algo así Ya puede ver De nuevo Este mapa parece Bastante completito Está muy explorado 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 Estas puertas Estaban cerradas Pero simplemente Porque tienen Una sola dirección Solo se puede entrar Pero no salir por ellas Y ya está Aquí es donde Acabamos de estar Y lo hemos explorado Todo 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 No nos hemos dejado nada Cerrado con llave de oro Cerrado con llave de plata Y aquí hemos empezado El capítulo Hemos pasado por aquí En los puzzles Templo de Kiltia Es donde estamos Iron Maiden Sótano 1 Esta parte A lo mejor Si que nos falta Alguna puerta Por explorar aquí Pero No Pero lo que es Si nos falta Esta cerrada Con la llave de acero Enlander City Llave de plata Y creo que nada Y creo que nada más Porque A ver Esto Bueno Comunica con las minas Ah bueno Y llave de oro Llave de plata Pero eso Son simplemente Cerrar y desbloquear Y eso es llave de oro También En la otra Esto es un mapa pequeñito De hecho Fijaos que está dividido En dos Que no se conectan Pero es que no conecta Ni punto Conectan con ciudades Diferentes Con zonas diferentes En The Keep Aquí no hay nada Ya os lo digo Aquí todo lo que hay son Ah bueno Si hay una puerta Con la llave de oro Pero lo demás Son los time trials Los Enfrentarse a bosses De manera cronometrada Tenemos un par de sellos Pero nada más Eh Esperad un segundo Y es que juraría que Creía que esa puerta No era con la llave de oro Sino con el Bueno Ya Ya pero Creía que era para Nuevo Juego Plus La zona a la que se va Desde aquí Pero a lo mejor No se llega desde aquí Los muralles de la ciudad Son todas zonas Pues muy rectas Muy sencillas Rudinverse Vale Ahí ya tenéis una pista De que eso es para Nuevo Juego Plus En el bosque este A ver Aquí sí que falta Mucho por explorar Pero Ya os adelanto yo Que esto solo tiene Una entrada y una salida Lo demás son más Zonas de bosque Y luego en town center Pues es que El ruin versus Estona el nuevo juego plus Aquí no hay nada más En el south Aquí no hay ni eso ¿No? Eso está todo explorado Y aquí creo que había Una workshop o algo Que Ahí hay una puerta Cerrarme un pestillo Pero creo que esto Era una workshop también Y bueno Nada más Entonces yo creo que Tiene que ser por aquí Es que se tiene que poder llegar Al otro lado Amigo Pero No me alcanzo Estoy intentando apurar mucho Y me caigo Como con la piedra De antes Voy a Ahí va Joder Casi me mato Vamos a ver Si desde aquí Se puede llegar Yo creo que no Es que Es que va muy justo Esto No Mierda Ahí no quería saltar No No Yo diría que no se puede llegar Desde ahí Tiene que ser Tiene que ser Desde este lado Estoy convencidísimo Anda mira Vuelto a caer en el trap Clear ¿Por qué? Acaso Pero no he salido De esta sala A lo mejor Es que el trap clear No se desactiva A sí mismo Ahí va Quería volver a darle Para probar Pero no Claro El trap clear Limpia las otras Trampas Pero a sí mismo No Igual Desde aquí No lo Y si hago la trampeada Por el lateral Tampoco Y desde aquí Es que desde aquí No llego tampoco Pues Nada No sé Creo que voy a Estoy pensando Si darme la vuelta A intentar explorar Otros sitios Por ver si me sale Alguna escena Algún Lo que sea ¿Sabes? Que me permita Avanzar la trama Pero me resulta Muy raro Yo no recuerdo Que en ningún momento Me hagan darme Vuelta Así a lo tonto En este juego Cora de veces Que me lo pasé En su día Y Mira Tampoco han habitado Esto me parece Que esta sala Se va a quedar Vazía Permanentemente Y eso Que a lo mejor Resulta que me topé Con las escenas En cuestión Que ocurrieran Porque Estaba explorando O Farmeando Lo que sea Pero yo no recuerdo Que fuese así Voy a Volver a la zona De guardar Eso sí Porque llevamos Mucho capítulo Como para no haber guardado Si consigo Saltar Desde esta piedra Ya veis que lo de saltar Desde bordes Hoy No se me está dando bien Es que Igual es eso Lo que me está pasando En el otro lado Y ya está Hostia Esto es otra vez Mira Voy a quitar este combate Porque Pues no quiero aburriros Con más de lo mismo Y Y a ver si Mientras tanto Se me ocurre algo Joder Ya he caído Ya he caído Eh El caso es que hay A ver Donde lo tengo Hay un objeto No me acordaba ya Ni de él Eh Es el invigor No Este me sube la agilidad Hay un objeto Que me permitía saltar Más lejos Y más rápido Y más no sé qué Eh Oh coño Si es que estoy mirando El hechizo Seré tonto Eh Estaba por aquí Creo era el Fairy Shorttail O algo así A ver No 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 Fairy Wing Fairy Shorttail ¿Qué era? Creo que había un objeto Es Quicken Este es un efecto Que es diferente De la Agility App Creo que alguna vez Intenté usar el Agility App Para saltar y tal Y me dije Coño Yo juraría que había algún coso Míralo Así que nada Pues hemos conseguido cruzar al otro lado Pues genial 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 Ahora sí Eh Pues creo que voy a dejar el capítulo aquí La verdad Porque me basta con poder sacar otro capítulo Y retomar el ritmo Eh Que no penséis que el anterior fue solamente cosa de suerte Eh Como veis estoy intentando retomar el ritmo Pero es una locura Porque están pasando cosas muy importantes en mi vida ahora mismo Y es muy difícil encontrar el tiempo ¿Vale? Eh Pero quiero hacerlo Porque aparte me viene muy bien Y me hace mucha falta despejarme Y hacer cosas que me gusten a mí Y no solamente cosas que sean una obligación Por más estupendas que algunas de estas estén siendo Ya os contaré más de ello A lo mejor en algún directo que hagamos ¿Vale? Nos ponemos un poquito al día Y me contáis vosotros de qué ha sido vuestra vida Voy a guardar la partidita En este bloque Y nada De momento voy a seguir con Background Story No estoy seguro de si voy a ir retomando todavía las otras series Sigo teniendo en mente el video de Hotline Miami 2 Nunca me olvido Y nunca me dejaréis olvidarlo Eh Espero poder empezar a trabajar en él En cuanto acabe lo gordo con lo que estoy Que ya os contaré de ello Y nada más Espero que estéis todos bien Manténos a salvo Y nos veremos en el próximo episodio de Background Story Aquí en Dead Desk ¡Chao!